Comenzamos la cuarta y última parte del Braserillo, estamos hablando del pacto de educación que ha tenido lugar entre el Ministerio y Comunidades Autónomas. Nos queda pendiente conocer la opinión de Javier Mateo de Ganemos. Javier, cuando quieras. Sí, me gustaría destacar algo que ha salido ya encima de la mesa respecto a la exposición que ha hecho José Manuel Velasco en torno a la gestión de esta ley que hoy aún está en vigor, que es la 11a, aunque se haya decidido quitar una parte de ella. Las llamadas revalidas que efectivamente no aparecen como tal en la normativa, pero como en este país hemos tenido temporadas y temporadas con revalidas, se han dado en bautizar así. Una ley que nace con el disenso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y lo que es más grave todavía de toda la comunidad educativa. Y efectivamente, en esto sí le tengo que dar la razón a Alejandro en cuestión del argumento que ponía que precisamente cuando la geometría o la aritmética, más que la geometría, del Parlamento ha variado, pues resulta que lo que antes era bueno hace dos días, resulta que ahora ya ha dejado de serlo y se suprimen las revalidas. Pero no tengo yo tan claro que sea una buena noticia lo que tenemos encima de la mesa. Y no digo que no lo sea, digo que no lo tengo claro, que me preocupa también un poco. Me preocupa que el nuevo pacto, el nuevo debate sobre educación parta de la actual, parta de la ONCE y al final esto termina siendo un blanqueamiento de la ONCE, una puesta al día de la ONCE para contentar a unos y otros. Pero me preocupa sobre todo porque la ONCE y parte del escrito que presentan PP, PSOE y Ciudadanos el pasado 25 de noviembre en torno a la formación de un pacto para la educación y de la creación de una subcomisión, etcétera, etcétera, hace una referencia muy directa a la estrategia de educación y formación 2020 de la Unión Europea. Y que está fácilmente accesible en Internet y en el que hay cosas realmente preocupantes. Cuando se habla de educación y en algunos párrafos habla de los alumnos o del alumnado como capital humano valorizable, o de repente pasan de hablar de los profesores o maestros a decirles simplemente como técnicos educativos, me preocupa que al final toda esta cuestión de estrategia europea 2020, a la que hace mención, insisto, el escrito presentado por PP, PSOE y Ciudadanos, pueda encaminarnos, y no digo que lo sea, sino que pueda encaminarnos a encajar la educación una vez más dentro de un sistema productivo en el que se hable de los alumnos y las alumnas simplemente como futuros trabajadores. Yo creo que ese no es el papel de la educación. Y sería parte del papel de la universidad, pero solo parte del papel de la universidad, porque yo creo que tiene que ir bastante más allá. Porque eso tiene luego las consecuencias en las que especialmente las enseñanzas que tienen que ver con humanidades, con éticas, con filosofías tan fundamentales en la educación personal de cada alumno y de cada alumna, se suelen quedar a un lado. Por lo tanto, sí a un pacto nacional por la educación, sí a tener un sistema educativo, que no es que, decías tú, no hace falta que dure mucho tiempo, que las cosas van cambiando, ¿no? Pero sí que se pueden generar mecanismos para que se vaya actualizando, para que se vaya reformando, y no esté efectivamente al albur de la mayoría absoluta de turno, que yo creo que va a tardar muchos años sin llegar otra mayoría absoluta a nuestro país, ¿no? Y eso siempre es positivo. Pero algunos estamos preocupados por que ese encaje final del alumno como parte de un futuro trabajador y de quizá, para resolver el gravísimo problema de financiación que tiene hoy la universidad pública en España, termine abriendo la puerta más de lo necesario a empresas privadas que terminen siendo quienes decidan qué, cómo y quién estudian este país. Eso es un tema preocupante. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es decir que no tenemos que mezclar y que la terminología que utilicemos tiene que ser apropiada. Cuando se ha estado hablando de falsas reválidas, que es un término que me vais a permitir que diga que creo que no existe desde la época de mis padres que hacían quinto y reválida, esa fue la última vez que se hacían reválidas allá por los años 60, quizá, o algo así. La reválida es anterior a los años 30. No, pero existió hasta aquel momento, existió posteriormente. Sí, sí, pero que no... A ver, que no la inventó Franco la reválida, que es anterior a Franco. Pero ese fue el momento en que se dejó de hablar de reválida, entonces ha sido un término despectivo no solamente para hablar de una evaluación y esto era lo que quería aclarar. La polémica de esta ley ha sido el excesivo número de evaluaciones que se requieren en todos los ciclos educativos, es decir, en primaria, en secundaria, en bachillerato y finalmente la que es de acceso a la universidad. Y tengo que decir que ayer todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo en que todas estas evaluaciones se mantuviesen en el formato muestreo. Es decir, es que tenemos que estar de acuerdo en que hay que evaluar los conocimientos que nuestros niños y nuestros adolescentes adquieren para poder saber si efectivamente de una u otra forma el progreso en la adquisición de conocimientos y de competencias es importante. Por supuesto que no solamente es una cuestión de adquirir conocimientos y competencias, es una cuestión de formar al ser humano, al hilo de lo que decía Javier. Y al final lo que tienen que aprender no solamente son determinadas cosas de memoria, si me permitís, que forman parte de lo que es la cultura general, sino que también tienen que aprender a pensar, tienen que aprender a buscar, tienen que aprender a encontrar la solución a determinados problemas de matemáticas o de cualquier otro tipo donde lo tienen que encontrar sin saberlo previamente. Pero es un conjunto de competencias y hay que llamarlas así porque efectivamente la Unión Europea las llama así, de competencias que ellos tienen que adquirir a lo largo de todo el proceso del aprendizaje. Entonces, a mí, por supuesto que me parece una buena noticia, pero repito, es que lo venimos diciendo desde hace tiempo. Si lo mejor es un consenso en este ámbito para que exista una norma, no que no haya que derogar en ningún momento, que puede ir cambiando o evolucionando con el contexto según se vaya requiriendo, pero que efectivamente no produzca un cambio cada vez que se produzca un cambio de gobierno. Pensando en quién, en los que van a ser formados, es decir, en los que van a formar parte del sistema educativo, principalmente de los estudiantes, de todos los niveles. La universidad es algo diferente. Esta ley no afecta a las universidades. La universidad tiene su ley, la ley de universidades, que es la que afecta a la educación superior y que no tiene nada que ver con esta ley, salvo en el hecho último, es decir, en la última evaluación, que es la que te va a dar acceso a poder entrar en la universidad. Sí, pero es que esa evaluación yo creo que es necesaria. Es una evaluación necesaria. De una u otra forma, cuando llegas al final de un ciclo educativo, tienes que ser evaluado. Y no creo que las evaluaciones sean malas, porque las evaluaciones sirven efectivamente para saber qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. Esta ley no se hizo de espaldas a la comunidad educativa. Ya, luego sigues tú, luego sigues. Es que si no, no les da tiempo a los demás a hablar. Estamos ya en la última parte del programa y van pasando los minutos y lo consumimos todo. Porque tendrán más cosas que decir también tus compañeros. Luego hablamos de eso, de que se haya hecho de espaldas o no. Cuando quieras. Yo estoy de acuerdo con Javier en que debemos evitar el blanqueamiento de esta ley. Una ley que al único que le gustaba es al Partido Popular, que incluso provocó una huelga general en mayo de 2013, creo que fue. Creo que debemos evitar el blanqueamiento de la ley. Yo no creo que debamos intentar apuntarnos tanto ni méritos de un partido o de otro con este asunto de la educación. Creo que debemos llegar a un acuerdo y un consenso entre todos porque los beneficiarios tienen que ser nuestros hijos y nuestras hijas, los jóvenes de hoy en día, que son los que están llamados a dirigir la sociedad del mañana. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un tiempo de oportunidad nuevo. Esta ley vino impuesta por un gobierno con una mayoría absolutísima del Partido Popular, pero que ahora se abre un tiempo nuevo en este país donde podemos llegar desde el Poder Legislativo a reformar, a acordar y a trabajar para conseguir, como decía, consensos donde quepamos todos, para conseguir de una vez por todas un pacto por la educación que no sirva para tirarnoslo de unos a otros. Yo creo que no tenemos por qué apuntarnos méritos ni unos partidos ni otros. No es una cuestión de debate electoral, sino es una cuestión que tiene que ir en beneficio de nuestro país porque, como decía, es en beneficio de nuestros hijos, de nuestras hijas y de los jóvenes y de la sociedad española. Ahora bien, tampoco es una cuestión que los problemas de la educación en España vayamos a resolverlos solo con una ley. Yo no soy pedagogo como para llegar a valorar lo que decía antes José Manuel Velasco, pero creo que desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos apostando muy fuerte por la educación. Una educación que yo creo que esta ley deja fuera lo que es una cosa muy importante, y es la igualdad de oportunidades, que todo el mundo acceda a la educación y tenga las mismas oportunidades con independencia de su origen, del pueblo en el que viva, de su condición social, del dinero que tengan sus padres. La igualdad de oportunidades es fundamental para un sistema educativo justo y un sistema educativo que realmente llegue a buen fin. Y, como decía, no es una cuestión solo de leyes. Aquí, desde el gobierno de Emiliano García Page, estamos volcados con un plan de infraestructuras educativas donde vamos a invertir 70 millones de euros a lo largo de esta legislatura, 18 millones y medio en la provincia de Toledo, donde se van a hacer más de 600 actuaciones, donde ya hemos trabajado y hemos bajado las ratios por aula, y donde seguiremos trabajando para bajar aún más las ratios por aula, donde hemos abierto las escuelas rurales, y donde lo que pretendemos es una educación inclusiva, donde cualquier niño tenga los recursos que precise. Cuando quieras, Alejandro. Yo, mira, voy a aprovechar por esto último. Le recuerdo al gobierno del señor García Page, vosotros que lo veis, que en Guadalajara está evitando cumplir con sus obligaciones con los centros educativos. Que cuando la Junta de Comunidades tiene que hacer reparaciones en los centros educativos, esas reparaciones que les obliga la ley a hacer, no las están haciendo. Entonces, a mí me parece genial el discurso, el otro día estuve en el debate del Estado de la Región, el discurso por la educación... ¿Y qué puede reparaciones? Porque hay algunas que son competencias de los ayuntamientos. Claro, no, pero ¿sabes lo que hace la Junta y los ayuntamientos? Algo genial, pasarse la pelota, jugar al ping-pong. Que no, mira, luego, fuera de cámara, te explico cuál es la... Las competencias están muy claritas en la ley de bases de régimen local. Te explico cuál es la situación. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, y mi grupo municipal lleva un año denunciando que la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara se pasan la pelota descaradamente, ha quedado clara la expresión, con la asistencia a los colegios. No es una cuestión de pasarse la pelota. Pero ya te digo, las competencias están claras en la ley de bases. Es un debate, claro. Tú me hablas de Guadalajara, me vienes a hablar de tu libro, las competencias están claras en la ley de bases. Me echas el speech, el gobierno del señor García Page, con el gobierno educativo, habla con los directores de Guadalajara. Hablo con directores de la comarca de Talavera, y así día no, que hay muchas obras RAM, que incluso sería competencia de los ayuntamientos, y las estamos haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Bien, yo te invito a que vengas. Es cierto que los gobiernos regionales se han olvidado bastante de aquella provincia, pero que yo te invito a que vengas un día conmigo o te doy, cuando quieras, nombres, apellidos y nombres de los centros donde la Junta de Comunidades se está pasando la pelota. Vamos a hacer una iniciativa territorial integrada, que abarca prácticamente todo lo que se va a hacer. Sí, pero lleváis más de un año gobernando y la chicha no llega. La chicha no llega a los colegios. La palabra llega, pero la chicha sí que llega. Bueno, bien, pues nada, llega y el gobierno del señor Page es tan bueno como lo era el gobierno de la señora Cospeda. Bueno, hombre, no, tampoco es eso. Ah, bueno. Bien, continúo, continúo. A mí, yo vuelvo a decir, hoy ya lo he dicho tres veces, que el que no se consola es porque no quiere, escuchando a Partido Popular y a Partido Socialista, el Partido Socialista acaba de decir que esta situación es buena porque redundará en beneficio de nuestros hijos, hijas y el país. Pero, ¿qué pasa? Que antes, o sea, el año pasado, no os importaban ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, ni el país. Y al Partido Popular tampoco le importaba, porque ahora para el Partido Popular esto era una prioridad nacional. Es más, es lo que te digo, la última ley que hizo Zapatero fue con el consenso de toda la comunidad. Pero si tú acabas, no, no porque Partido Popular y Partido Socialista, con todo lo que se os llena la boca, con la nación, los hijos, las hijas, la educación y demás, habéis sido en 40 años, espérate, que no te rías, en 40 años habéis sido incapaces de poneros de acuerdo en un tema tan importante como la educación. En 40 años, ha tenido que venir nuevos partidos políticos, ha tenido que cambiar la matemática, que no es una cuestión de medallas, pero es cuestión de recordar. Ha tenido que cambiar la matemática electoral. ¿Y el Partido se ha puesto de acuerdo con muchos partidos políticos? ¿Con el Partido Popular os habéis puesto de acuerdo que era cuando era mayoritario? La ley de Zapatero, la LOE, la votaron todos los grupos políticos. ¿Con el Partido Popular os ponéis de acuerdo? No, coño, pues no, no digas, venga, no despistemos a la gente. El problema es saber si es que el Partido Popular no iba a querer ponerse de acuerdo. Bueno, claro, si es que sí. Si yo tengo muy claro, a ver, yo tengo muy claro. O sea, una ley donde todo el arco parlamentario está a favor de ella, donde la comunidad educativa está a favor de ella, y el Partido Popular se enroca en el no. Bueno, yo os olvidaba. Pero mejor el Partido Popular se enroca en el no por estrategia política. Si lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. Bueno, yo puedo mirar hacia donde quiera. Y te puedo decir... Si no es la primera vez que hay un gobierno en minoría. Bien, vuelvo a decir, si puedo. ¿Sí? Bien. Si puedo. Te deja Chema, que es el que manda aquí. No, no, si yo le dejo el que no, los dejas a nosotros. Chema, no tú, claro. Entonces, yo lo que vuelvo a decir es que en 40 años habéis pasado olímpicamente la educación. Os habéis dedicado a jugar políticamente con la educación. Os habéis dedicado a generar huelgas de estudiantes. Yo he estado en el sindicato de estudiantes de la Universidad de Alcalá. Y yo sé lo que se cocía en la Universidad de Alcalá en aquella época. Y hasta sé las consignas políticas que venían incluso del Partido Socialista. Luego te las cuento. ¿Y en el sindicato de estudiantes has pasado ciudadano? Luego te las cuento. A lo veas. Ya ves, es que a lo mejor no somos tan de derechas como vosotros decís, ni tan de izquierdas como dicen ellos, ¿vale? Pero bueno, al margen de estos ataques, si me dejan terminar, al margen de estos ataques baratos que quedan muy bien para Twitter y demás, yo lo que os tengo que decir es que a mí me alegra que hayan tenido que llegar dos formaciones políticas, y en este caso va con la ayuda de Ciudadanos, pero estoy seguro que en otras situaciones, pues será con la intervención de los señores de Podemos, ganemos las confluencias, para que los grandes partidos mayoritarios tengáis por fin un sentido de Estado. Porque se os ha llenado la boca con el sentido de Estado de cara a la galería, pero a la hora de aterrizar habéis sido incapaces de poneros de acuerdo. ¿Con otros partidos minoritarios? Sí, pero de vuestra cuerda, pero nunca con el Partido Popular. En el Partido Popular le digo lo mismo y con esto termino. ¿Con otros partidos de su cuerda? Perfecto. A ver, el único pacto por Toledo de las pensiones se pusieron de acuerdo los dos, aparte de otros pactos antiterroristas y pactos de tal. No, no, el pacto por Toledo, el pacto por Toledo era un pacto nacional. Pero en la educación, en la educación, no os habéis puesto de acuerdo. Ya en el Congreso de los Diputados no se leí partido de acuerdo. Por favor, le dejamos hablar a Javier Mateo, que también tiene derecho. Venga, Javier. En esa lista de presuntas bondades de las que hablabas hace un momento, que de la política educativa del gobierno de García Pagé, recuerda el hilo de los profesores de apoyo en los ciclos de infantil, que pedíamos con vosotros, que pedíamos con vosotros desde la oposición, en la pasada legislatura, y parece que se nos ha olvidado. No hace falta de los profesores. Aunque también, como es una década y una de arena, hay que reconocer que una de las primeras... Incendiar un bosque es muy fácil y que un bosque vuelva a brotar es complicado. Bueno, pues mira, el ejemplo debe ser el cómo se recuperaron las becas de comedor. Que el gobierno de Cospedal suprimió y el gobierno regional de García Pagé, en cuanto llegó al gobierno, fueron las primeras cosas que se pusieron. Pues esa es la forma de hacerlo, y no la de esperar a que termine la legislatura. Yo decía, José Manuel, hace un buen rato, ha hablado de la evaluación de conocimientos, que evidentemente supongo que es necesaria, pero yo creo que la cuestión es plantearnos para qué. Y a mí me da miedo, insisto, este enfoque demasiado empresarial, que parece que pueda tener la educación, en el sentido de evaluar, pero evaluar para qué. Para terminar haciendo listas de coles buenos y coles malos, de comunidades buenas y comunidades malas, o de que son mejores unos o con mejores otros. Yo creo que es un tema peligroso. Nadie habla de que no sea importante la evaluación de los conocimientos del alumno, del alumnado, entre otras cosas, para que los profesores puedan saber también por dónde van. Pero yo creo que habría que analizar, primero, qué es lo que evaluamos, y segundo, para qué evaluamos. Y esa puede ser una de las formas, quizá, de empezar un debate, que es el de una ley de verdad educativa que busque el consenso. Yo creo que más que el político, el de la comunidad educativa, que es el de la ley importante, porque son los que saben de esta cuestión, y en la que habrá que dar una vuelta y habrá que debatir sobre los conciertos educativos con los colegios privados. Que hace años que no se habla de esto en este país, y yo creo que parece la pena que le demos una buena vuelta. O la de la imposición de ratios, a veces inhumanas, en algunos colegios, de la forma de los currículum, y sobre todo, y yo creo que es muy importante, esa ley tiene que contemplar estrategias de financiación claras para la enseñanza y para los colegios públicos. Pero claras y, además, permanentes en el tiempo. Porque hablabas tú antes de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se traduce, o hay que traducir, la buena política de becas justas, adecuadas a las situaciones socioeconómicas y laborales de cada una de las familias. Nada de café para todos, café para el que lo necesite, un litro para el que necesite un litro, y una tacita pequeña para el que necesite una tacita pequeña, y el que no necesite, que no tenga café. Pero la igualdad de oportunidades se basa, entre otras cosas, y el acceso universal a la educación pública tiene que basarse en una política de becas seria. Y esa no va solo en torno a la matrícula o no del colegio, va también, por ejemplo, en el coste de los libros. Los que somos padres de chavales en educación primaria, pues hemos pagado este mes de septiembre unas cantidades que algunos, afortunadamente, nos podemos permitir, pero que hay muchas familias que no se pueden permitir. Mientras, en este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ofrece una política de becas que terminan cobrando en abril o en mayo, después de haber hecho el pago previamente las familias que no lo podían. Hay que hablar a ese nivel de la educación, y ese es el punto de partida. Y luego, allá ahí, nos peleamos con otro tipo de cuestiones. Yo creo que el momento de repartirnos medallas será el día que de verdad tengamos una ley educativa que, insisto, esté con el consenso de la comunidad de profesores y de profesoras, y si puede ser también con el político, pero sobre todo con la comunidad educativa, y a partir de ahí que pueda arrancar. El político es el representante de los ciudadanos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que, y esto me habéis oído decir alguna vez, que lo primero que hay que hacer cuando quieres hacer algo es preguntar a los que saben. Y los que saben de esto, evidentemente, son los profes y las profes, básicamente, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por ellos. Y no hay prisa, no hay prisa. Es mejor que tardemos un poquito y hagamos las cosas bien, a que rápidamente saquemos una ley de prisa y corriendo. Y no quisiera terminar sin volver a decir la preocupación, en mi caso, de Ganemos Toledo, de Izquierda Unida, y de los diputados también de Unidos Podemos, en torno a la mercantilización de la enseñanza. En esa idea de colocar al alumno como futuro trabajador, en vez de como distente, que es lo que es, como educando en un proceso educativo, en el que lo importante es cómo vaya asumiendo lo que decía antes José Manuel, ¿no? No solo conocimientos, sino su forma de ser. Yo quería decir una cosa... Nos quedan tres minutos de programa, brevemente. Muy brevemente, claro, si es que no puede ser. Sí, sí, muy brevemente. Me parece desafortunado utilizar en este ámbito la expresión blanqueamiento de una ley. Las leyes no se blanquean. Sí, creemos. No sé de qué, no sé de qué, no, no, las leyes no se blanquean. Pero bueno, estáis pidiendo el blanqueamiento de una ley que en su artículo 2 dice el sistema estatal español de educación... ¿Me dejáis que hable o ya me queréis anular directamente lo que voy a decir? ¿Queréis blanquear una ley que dice el sistema estatal español de educación será un sistema basado en becas y ayudas de estudio como garantía de la igualdad de oportunidades en acceso a la educación? ¿El funcionamiento del sistema educativo español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad, enseñanza, mérito? Así es toda la ley. El problema es que nadie se ha leído la ley. Todo el mundo ha hablado de lo mismo, de las evaluaciones, que son un artículo de la ley. Y se ha hablado de otras cuestiones. El currículum, que son otro artículo de la ley. Son otro artículo de la ley. No, no toma a la gente por idiota. ¿Tú crees que lo que le hacen la buena general a la 11 no se la leyeron? Yo invito a la gente, yo invito a todo el mundo, yo invito a... No, 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 déjame acabar para que sepas lo que quiero decir. Invito a todo el mundo para que se lea la ley. A que se lea la ley. Para que vea la gente que efectivamente hay puntos en los que puede haber discordancia entre los diferentes partidos políticos. Y los acabo de mencionar. Tres, cuatro puntos relacionados con evaluaciones, que menos evaluaciones... Aquí habría que escuchar no solo a los profesores, que también, por supuesto. El problema es que lo que viene del texto de la ley tiene que encajar con lo que luego se produce en la aula. Pero aquí también se ha escuchado a pedagogos, a psicólogos, a gente que trabaja en las empresas para las formaciones profesionales duales, que también es importante, Javier, porque hay que hacer formación profesional. La formación profesional es muy importante. Y se ha establecido un nuevo sistema de formación profesional que se llama formación profesional dual, que está teniendo mucho éxito. José Manuel, vas a consumir los tres minutos del programa. Ya hablaremos más de educación. No os preocupéis. Si esto es un inicio, igual luego esto es un primer paso. No nos da tiempo para más. Hemos consumido el programa. José Manuel Velasco, del Partido Popular, muchas gracias. A vosotros, ciudadanos, muchas gracias. Buenas noches, Javier Mateo, donde ganemos. Buenas noches. Muchas gracias. David Gómez, del Partido Socialista. Buenas noches. Nos vamos. Volveremos la semana que viene a ver qué nos deparan los próximos siete días. Lo que sea de ahí, intentaremos extraer lo más importante, lo que consideramos que es un poco lo que está en la calle, lo que se habla, lo que se comenta, y se lo intentaremos transmitir con la opinión de nuestros invitados. Hasta entonces, recuerden, sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.